qué pasa chicos estamos en un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión estamos en un pdp que tuve contra un youtuber que se llama tu padrino yt es de ecuador es un veterano nivel 73 75 72 algo así cracks juega muy bien yo estaba pues relajadito no estaba jugando así estaba jugando pero no estaba jugando como del todo como si estuviera jugando clasificatoria subiendo estábamos jugando ahí como por el chat con unos amigos y él me va diciendo pues whatsapp que lo que pasa es que le quedó malo la de con la que iba a hacer el vídeo y entonces él me dijo quieres que hacemos el pdp de una vez porque él y yo teníamos planeado hacer un pdp yo le dije vale vale y yo le pregunté cuándo y él me dijo no ya la sala está creada y yo pues yo entré al free y jugué con el pdp yo le dije pero sin dos tiros we y él me dijo no wey yo juego mp40 y yo ah bueno entonces vamos a hacerlo todo así lo mp40 crack y entonces a que le decimos mp40 hay veces se me subía el pin se me estaba poniendo el pin alto no sé por qué pero bueno no importa la verdad que subo muy bueno el pdp se los recomiendo que lo vean hasta el final es un juego que juzgan mucho con mp40 y pues nada chicos los dejo con el videito y con la musiquita de fondo para que lo disfruten cracks espero se la pase muy bien y saludos los amo crack ya y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!